Hace varias semanas comenzamos una serie especial, comenzamos una serie que se llama Apocalipsis y en esta serie el pastor comenzó a hablar del misterio de las siete iglesias, hasta hoy habíamos hablado de tres iglesias, las siete iglesias son las siguientes, para aquellos que están en casa, yo quiero que hoy sepas que si tú eres de esas personas que toma nota, hoy es tu día, porque Dios tiene palabra y tiene una enseñanza especial y yo quisiera que no solamente sea para hoy, sino para toda tu semana, que tú puedas regresar y estudiar la palabra de Dios, aquí vamos, entonces esta serie de Apocalipsis comienza con el misterio de las siete iglesias, las siete iglesias son las siguientes, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tía Tira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, son siete iglesias, hasta hoy hemos hablado de las primeras tres, la iglesia de Éfeso, Esmirna y Pérgamo y hoy vamos a recordar lo que el Señor nos ha hablado en esas primeras tres iglesias y luego vamos a darle énfasis a la última iglesia que vamos a hablar hoy, que es la iglesia de Tía Tira, ¿ok? Ahora, para recalcar la introducción a toda esta serie, quisiera explicarles lo siguiente, primero que todo, revelación, el libro de Apocalipsis significa revelación, esto lo sabemos, aún en inglés el libro de Apocalipsis le llamamos revelations, porque la palabra Apocalipsis significa revelación, entonces ¿qué es? Este libro entero es una revelación que Juan, que Dios le dio a Juan, ¿ok? ¿Y quién era Juan? Juan fue usado por Dios en este momento para explicar algo que no era solamente para ese momento, sino para el pasado de las iglesias, para el presente, tanto que existía en ese momento como el que existe ahora y para explicar lo que pasaría en las iglesias en el futuro. Veámoslo en la palabra, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, y estamos leyendo de la nueva traducción viviente, dice, yo Juan le escribo esta carta a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Gracias y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir y del espíritu de siete aspectos que está delante de su trono. Ok, entonces Juan está hablando de que aquel que es, que siempre será y que ha de venir, es el que le ha dado esta revelación. Llega a Juan un ángel y este ángel le dice en el versículo 10 del capítulo 1, le dice, escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Entonces, ¿qué vemos aquí? Hay un paralelo. Tanto el Dios que fue, que es y ha de venir, da una revelación. ¿De qué? De lo que ha sido, de lo que es y lo que ha de venir. Amén. Amén. Porque Dios lo hace todo en perfecta armonía. Igual como Él es y como es su naturaleza, es la revelación que Él da hoy a su iglesia. Ok, es una revelación de lo que ha sido, de lo que es y de lo que será. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Se trata de las iglesias que existieron, las iglesias que existen y las iglesias que existirán. Ahora, esto aplica a la iglesia congregacional, o sea, la iglesia, el templo que está lleno de gentes, miembros de un rebaño. Al igual manera, se aplica a la persona individual que también es reconocida como la iglesia de Dios. Amén. Esto lo dice Dios en el, en primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, de la nueva traducción vivente que dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. ¿Qué dice? Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿a qué voy? De la misma manera, como dice aquí, que el cuerpo de Cristo está hecho de muchas partes. Cristo busca encontrar esa unidad en cada persona individual. ¿A qué voy? Cuando lleguemos a comenzar a hablar de cada iglesia, vamos a ver que Juan presenta cada iglesia, primero dando una característica de Jesús. Y lo que esto me impresiona de esto, es que la característica que Juan remarca o pone énfasis al comienzo de la explicación de la iglesia, es la parte del cuerpo de Cristo que le hace falta a esa iglesia. ¿Me hago entender? La iglesia de Cristo debe ser perfecta. ¿Qué significa perfecto? Estar completo. ¿Completo de qué? Completo de las características de Cristo. ¿Ok? Y entonces, cuando Él le habla a cada iglesia, hace énfasis de qué parte del cuerpo de Cristo hace falta en esa iglesia. Amén. Dios es claro cuando quiere explicarte algo que tú necesitas. Él es claro cuando quiere darte una revelación de algo que le hace falta a tu vida. Por eso, desde el comienzo de la explicación de cada iglesia, comienza con una característica de Jesús que le hace falta a esa iglesia. Luego explica algo de esa iglesia y dice a cada iglesia lo que le hace falta por segunda vez. Amén. Entonces, cada vez que vayamos por cada iglesia verán tres cosas. Verán, uno, la característica de Jesús que le hace falta a la iglesia. Verán la descripción de esa iglesia y verán la aplicación tripartita. Es una aplicación de lo que estaba pasando en esa iglesia en ese momento, tanto congregacionalmente como a la persona individual que era miembro de esa iglesia. También dará una aplicación a la iglesia de hoy. A la iglesia, o sea, tú y yo. ¿Qué nos hace falta a ti o a mí para continuar caminando hacia llegar a la estatura de Cristo? Y luego veremos la aplicación profética de esa iglesia. Entonces, comencemos enseguida. No perdamos tiempo. La iglesia número uno que hablamos al comienzo de esta serie fue la iglesia de Éfesos. ¿Qué característica de Jesús es reflejada en esta parte bíblica? Vayamos juntos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 de la nueva versión internacional. Dice, esto dice, el que tiene las siete estrellas en la mano derecha, y mira qué bello, y se pasea, se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Qué bello es Dios, porque hace claro y hace de manera creativa la realidad de esa iglesia. ¿A qué voy? Él dice, yo tengo en mi mano derecha las siete estrellas, y yo me paseo, me deleito, dando camino alrededor del candelabro de oro. ¿Qué significa el candelabro de oro? Representa esa zarza ardiente de la presencia de Dios, encendida en, adentro de un candelabro de oro. O sea, dentro de un lugar valioso para Dios, ese valor tiene dos partes. Uno, es el valor que Dios le pone a expresar su presencia a nosotros. Y dos, es el valor que nosotros le damos a la presencia de Dios. Él aquí a esta iglesia dice, yo me paseo entre los candelabros de oro. O sea, yo me paseo, mi presencia habita con esta iglesia, que le ha dado el valor a mi presencia, igual al valor que yo le doy a expresar mi presencia a esta iglesia. Así que, esta iglesia, Dios le está diciendo, yo me paseo, mi presencia se deleita en ti. Veámoslo. Esta iglesia es la iglesia de Éfeso. Reconocemos que la iglesia de Éfeso es la iglesia que era deseada. Él les dijo que los comendaba por no soportar los malos. Y les recordaba, les decía, mira, yo he visto cómo tú has sufrido. He visto cuán paciente has sido. He visto cómo has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Dios los exalta y le dice, mira, he visto tu trabajo, he visto tu devoción, he visto tu paciencia, tu constancia, y por eso me deleito, mi presencia se deleita a tu alrededor. Pero le dice, esto tengo contra ti, la iglesia de Éfeso ha dejado su primer amor. La iglesia de Éfeso dejó su primer amor. Mira qué bello que Él hace un énfasis en que se deleita en su presencia. Pero acuérdate que esa característica aplica en el pasado, en el presente y en el futuro. O sea, en un momento en esta iglesia, yo me deleité, mi presencia estuvo con ustedes. Pero en el presente tiempo han dejado su amor y el valor que le tenían a mi presencia se la han quitado. Y para el futuro, yo creo que Dios está diciendo, ¿será que tú, iglesia de Dios, le podrían regresar el valor que merece mi presencia? La presencia de Dios tiene un valor tan grande que Él no la deja expresar en un momento, en un lugar donde la gente no la quiera recibir. Igual que Él es un caballero al entrar a nuestra vida, también es un caballero cuando se tiene que presentar en nuestra vida. Entonces la palabra de hoy para la iglesia de Éfeso es clara. Y mientras vamos iglesia por iglesia, yo quisiera que vayamos inspeccionando nuestro propio corazón, nuestra vida. Y pensemos, ¿soy yo? ¿Esto me está describiendo a mí? ¿Dios me está hablando a mí? ¿Cómo sabemos de que más de una iglesia o más de una iglesia puede estar presente en tu vida? Porque la palabra cuando dice que Él es siempre ha sido, dice que varias cosas pueden estar pasando simultáneamente. Si Él fue, es y ha de venir, Él está en los tres lugares a la misma vez. Así que esa característica de varias cosas sucediendo simultáneamente se refleja a que varias características de cada iglesia se reflejen simultáneamente en una persona. Por eso que en el transcurso de esta palabra que vamos iglesia por iglesia, la idea es que tú vayas reflexionando en tu vida, viendo qué características de esta iglesia están en mi vida. Porque el futuro profético que Dios ha declarado sobre mí tiene que cambiar y tiene que reflejar el llamado que Dios me ha dado. Así que si Dios hoy abre mis ojos, me da un red flag de algo que en mi vida hace falta. Hoy yo quiero poner eso en orden para que el futuro profético mío sea exactamente lo que Dios quiere y no sea atropellado por algún ataque del enemigo. Y ese ataque del enemigo normalmente viene por ceguedad porque no sabemos lo que está pasando. No tenemos revelación de lo que Dios está hablando. Amén. Entonces continuemos. Continuemos con la iglesia ahora de Esmirna. La iglesia de Esmirna. ¿Qué característica de Jesús refleja el apóstol Juan al comienzo de esta iglesia? Está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 de la nueva versión internacional. Esos Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 dice Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último y estuvo muerto pero ahora vive. Este es el mensaje del primero y del último. El que estuvo muerto pero que ahora vive. Mantengamos eso ahí porque yo creo que el mensaje para esta iglesia tiene que ver con algo que estuvo muerto pero ahora tiene que estar vivo. Amén. La descripción de la iglesia. Apocalipsis capítulo 2 versículo 9 y 10 dice Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Cuando comenzamos el tiempo de diezmo y ofrenda hablamos tanto de la duda que hace cabido en nuestro corazón y que le quita nuestra lealtad a Dios y se la da al mundo. Y aquí podemos ver como Dios ve la condición actual física de las personas y le da énfasis y le da agradecimiento por haber mantenido su fidelidad durante esos tiempos de pobreza porque en los tiempos en que las cosas no van exactamente según el plan nuestro corazón comienza a dudar y Dios hoy quiere darte una promesa de parte de él y de pronto darte quitarte la cegadez sobre algo que es una verdad bíblica él dice ahí mismo en el capítulo 9 dice Conozco tu sufrimiento y tu pobreza sin embargo eres rico si hoy la duda ha hecho espacio en tu corazón yo quiero que tú te digas a ti mismo sin embargo yo soy rico sin embargo yo soy rica dice sé como te calumnian los que dicen ser judíos pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás yo creo que Dios está siendo muy claro con nuestra iglesia ahora ¿quién? o sea con cada uno de nosotros y está diciendo yo veo cada lágrima cada sufrimiento cada pensamiento cada momento de ansiedad yo veo tu frustración yo veo tu cuenta de banco yo veo todos tus due dates a tus pagos yo lo conozco todo y hoy yo quiero que tú te aferres a mi verdad que dice sin embargo eres rico Salmo 56 versículo 8 dice tú llevas la cuenta de todas mis angustias tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco has registrado cada una de ellas en tu libro él no hace caso omiso a los momentos difíciles de tu vida él los ha visto y está estado contigo y los aprecia tanto que hayas venido donde él que él está guardando cada lágrima que ha sufrido cada momento de ansiedad pero por qué la coge él porque dice tú llevas cuenta pero dice porque dice tú has juntado porque dice tú has registrado porque si él la tiene ya tú no la tienes amén si él tiene la autoridad de coger tu sufrimiento de tomar tu ansiedad ya tú no la tienes esa es la promesa de parte de Dios sigamos leyendo el versículo 10 capítulo 2 versículo 10 de Apocalipsis dice no tengas miedo no tengas miedo de lo que estás por sufrir cuántos de aquí han mirado su cuenta y han mirado su estatus y han dicho Dios mío cómo lo vamos a hacer este mes o han visto su salud de pronto estornudaron varias veces y tosieron y dijeron Dios mío me tengo que registrar ¿quiénes de aquí han tenido miedo? ¿quiénes de nosotros hemos dado nuestro corazón al miedo? si aún en un momento lo has hecho hoy Dios responde y dice no tengas miedo pero mira lo que dice de lo que vas a sufrir si habrá sufrimiento él no está diciendo de que las condiciones están perfectas él está diciendo vas a sufrir pero no tengas miedo del futuro dice te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba sufrirán persecución durante 10 días y le dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona no el corona sino la corona de vida ¿qué aplicación tiene a hoy? no podemos dar nuestro corazón al temor no le podemos quitar nuestra lealtad a Dios en el momento en el que le quitamos nuestra lealtad a Dios le damos al mundo nuestra lealtad le damos al enemigo nuestra lealtad ¿y qué pasa? quedamos encarcelados en un ataque del enemigo mira lo que dice la palabra en el versículo 10 te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en una cárcel ¿quién aquí se ha sentido encarcelado en su propio pensamiento? encarcelado en su propia ansiedad ¿quién de aquí ha estado en cuarentena encarcelado adentro de su casa? pero mira lo que dice durante 10 días dando a saber de que de pronto no son 10 días exactos pero el tiempo no será por siempre es un tiempo limitado que Dios solamente sabe por eso es que no podemos tener miedo y dejarnos encarcelar en nuestra mente en nuestra ansiedad en nuestro dolor en nuestra frustración en nuestro sufrimiento ni tampoco en nuestra progresa porque el estatus financiero que tenemos ahora no es necesariamente el estatus financiero que tenemos después el estatus financiero que tendremos será la voluntad de Dios y tengamos o no tengamos tenemos que vivir fielmente con Dios sin temor de lo que vendrá porque aunque venga sufrimiento Él nos tendrá bajo su mano no es que Él nos dará sino que no que Él nos dará cosas físicas Él en su perfecta misericordia y gracia nos puede dar todo el mundo si nos quiere dar Él es el dueño del oro y de la plata pero nuestra confianza no está puesta en lo que Él nos da físico sino nuestra confianza está puesta en que lo que sea que Él dé lo que sea que Él permita será algo que tú puedas sobrevivir será algo que tú puedas vivir que tú puedas salir de ahí victorioso amén desde tu casa ahí di amén en alto recibelo para ti la corona que Él dice al final es significativa y me parece chistoso que ese es el mismo nombre del virus que nos amenaza ahora porque Él promete darnos la corona de vida Esmirna era reconocida por sus competencias deportivas así que una corona de vida era el reemplazo espiritual por el deseo competitivo de ganar una corona física ves como Dios le habla exactamente a esta iglesia esta iglesia tenía por dentro un deseo de competencia de ganarle al otro pero yo me doy cuenta que en este tiempo de cuarentena el avance físico está como en una pausa hay muchos que en este tiempo han logrado comenzar a hacer ejercicio y a comer mejor porque pueden cocinar pero yo creo que la mayoría de gente aunque tienen más tiempo para cocinar mejor y tienen más tiempo para salir a correr ha pasado el opposite al revés ha pasado nos quedamos más sentados comemos peor entonces hay cosas de la vida física que han llegado a una pausa en este tiempo el avance de pronto profesional ha llegado a una pausa el avance educativo también de pronto ha llegado a una pausa y que habla Dios cuando todo está en pausa cuando todo está en pausa Dios promete reemplazar la victoria física por una victoria espiritual aún así seguimos encarcelados en una prisión en una prisión de ansiedad de frustración de pobreza la palabra de Dios hoy es que le quitemos los ojos a la vida física y pongamos nuestros ojos en la vida espiritual porque los avances que Él quiere darnos nos los dará en su propio y perfecto tiempo no en el tiempo de nosotros entonces ese fue el mensaje que Él le dio a la iglesia de Esmirna vayamos a la tercera iglesia la iglesia de Pérgamo qué características de Jesús vemos al comienzo de la explicación de la iglesia de Pérgamo Apocalipsis 2 versículo 12 escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos aguda sharp de dos filos habrá algún cristiano aquí que sabe qué otra cosa es una espada de otro filo de dos filos la palabra dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos de doble filo que penetra al corazón y que le muestra a Dios la realidad de nuestras intenciones que inspecciona nuestra mente y todos los momentos de ansiedad todos los pensamientos durante ese tiempo de ansiedad y mira a ver cuál es la realidad de lo que está ahí y eso es la característica que Jesús da para explicar esta iglesia o sea si él necesita una espada de doble filo para ver qué está pasando en el corazón de estas personas de estas personas partes de esta iglesia significa que estas personas partes de esta iglesia no saben lo que está en su corazón y qué característica te ciega a quien tú eres les voy a decir ¿quién conoce que alguien arrogante? ¿quién conoce que alguien arrogante? las personas arrogantes no ven sus fallas no ven sus fallas por eso es que son arrogantes porque no ven sus fallas no ven en qué partes de su vida no están haciendo bien por eso pueden andar creyéndosela porque no han visto la realidad de su condición están ciegos a la realidad de su condición y por eso Jesús a esta iglesia le dice yo soy yo soy el que tengo la aguda espada de doble filo ok sigamos leyendo el versículo 13 capítulo 2 versículo 13 dice sé donde vives allí donde Satanás tiene su trono sin embargo sigues fiel a mi nombre no renegaste de tu fe en mí ni siquiera en los días de Antipas mi testigo fiel quien sufrió la muerte primero remarca las cosas buenas de esta iglesia y le dice aunque tú estás en el centro del medio de lo peor aunque tú estás en el centro del caos aunque en tu condado han sucedido diez mil veinte mil reportajes del coronavirus aunque tú estás en todo el centro de la mitad del enemigo y su plan en tu vida física no has parado de ser fiel a mí algunos de nosotros podemos recibir esta palabra y decir yo he seguido siendo fiel a Dios no hemos renegado de nuestra fe pero después le dice estas cosas tengo contra ti versículo 14 no lo vamos a leer pero se los voy a dar en resumen y le dice aunque tú has sido fiel a mí mira esta palabra toleras toleras doctrinas incorrectas toleras doctrinas que en su realidad son hostiles contra mí tú las toleras pero ellos vienen contra ti con pelea le dice en el versículo 15 y yo prometo ir a ustedes le está hablando le está hablando a la iglesia prometo ir a ustedes y pelear contra los que han perversado la verdad pero sabes que no hace claro si cuando llega allí pelea con o contra ti porque depende cuando él llega a ti donde tú estás estás con o contra Dios cómo podemos saber en dónde estamos pregunta clave toleras las doctrinas incorrectas toleras cuando hablan ah tú eres Libra ah tú eres esto ah tú eres lo otro toleras o consideras leer el horóscopo ah es que las estrellas se movieron y lo toleras toleras conversaciones que no le dan fe ni alimento a tu cuerpo o a tu vida toleras amistades que tienen doctrinas de vida de nueva era toleras ciertas cosas que Dios ya ha dicho que no son de su doctrina sana si lo toleras no es que tú las asimiles no es que tú digas ah yo soy Libra ah yo soy cáncer no tú no tienes que que caracterizarte con con la mala doctrina simplemente tienes que tolerarlo y si lo toleras entonces la palabra de Dios aquí está hablando contra ti y dice esto tengo literalmente contra ti toleras doctrinas incorrectas hoy quisiera que si en algún momento hemos sido tolerantes hemos considerado doctrinas que no son bíblicas hagamos el esfuerzo físico de callar las conversaciones que llevan a esas doctrinas si alguien te dice ah tú eres Libra déjame contarte que es lo que esto es no yo soy cristiano no yo creo en Cristo amén y ahora si vamos a la última iglesia del día de hoy la iglesia de Tía Tira Tía Tira Tía Tira característica de Jesús capítulo 2 versículo 18 dice escribe el ángel de la iglesia de Tía Tira esto dice el hijo de Dios el quien tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo que significan los ojos de llamas los ojos de llamas son ojos que lo ven todo y los pies son representativos de autoridad hace años alguien me dijo mira date cuenta quien te regala zapatos porque alguien que te regala zapatos entiende tu autoridad y es verdad el calzado el calzado es representativo de autoridad de autoridad ok veamos la descripción de la iglesia en resumen él le dice a la iglesia yo he visto tu amor tu fe tu servicio tu paciencia con perseverancia y constancia en mejor y trata de constantemente mejorar cada día en estas cosas esto se suena un poquito como la palabra de los tiempos y la ofrenda dice he visto tu amor tu fe tu servicio y paciencia con perseverancia y constancia en mejorar cada cosa so él ha visto todas estas cosas pero dice pero has dejado una autoridad equivocada una autoridad diabólica que entre en tu iglesia que autoridad es la autoridad que trae una mujer llamada Jezabel o puede ser una tipología de mujer a quien le llaman Jezabel Jezabel que características tenía el chisme el hablar por los lados pero hablar de que acuérdate que lo que la característica de Jesús que nos da al comienzo al explicar esta iglesia es lo que le hace falta a esta iglesia esta iglesia ve las cosas malas como buenas y esta iglesia le ha quitado la autoridad que debe tener Dios en sus vidas y se la ha dado a una autoridad diabólica ok entonces esta tipología de mujer Jezabel que ahora le llamamos como el espíritu de Jezabel personas que actúan como Jezabel que hacía el chisme contra que contra la autoridad de Dios contra las autoridades que Dios ha dado a nosotros eso es lo que hacía Jezabel un espíritu de Jezabel es el espíritu que se lleva la autoridad del sacerdote en una casa que con la lengua de nosotras las esposas le quitamos la autoridad al sacerdote de la casa cualquier cosa o chisme que le quita la autoridad que Dios ha puesto sobre ti es un espíritu Jezabelico y este espíritu no solamente le quita la autoridad sino que también trae en el lugar de esa autoridad trae pecado y que tipo de pecado es el más prevalente era el pecado sexual la inmoralidad sexual en esta iglesia las mujeres eran provocativas se vestían provocativas y había pecado sexual rampant muchísimo pecado sexual históricamente Teatira era un centro de comercio la primera persona que conocemos en que se llama que es de Teatira era una persona que hacía ropa una mujer que hacía ropa así que en ese lugar era un lugar donde había tintorerías había lugares de hacer de coser ropa había alfarerías pottery hacían pottery y cuando dice que el calzado representa la autoridad esto fue lo que esa iglesia perversó pero como lo vemos a veces el tener el poder comercial poder financiero le quita a Dios la lealtad a veces la duda de que vamos a estar bien le quita a Dios la lealtad que tenemos en nuestro corazón y se la da al mundo pero también a veces la arrogancia de nuestra propia autosuficiencia financiera le quita nuestra lealtad a Dios le quita la autoridad a Dios y esta iglesia fue seducida por el amor al poder tanto que le dieron la autoridad de la iglesia literal física en ese momento se la dieron a un emperador romano le quitaron el sacerdocio de la iglesia a alguien que era real sacerdocio y se lo dieron a un emperador romano sigamos leyendo versículo 19 y vamos a ir versículo por versículo así que no quiero que te pierdas versículo 19 dice yo sé todo lo que haces porque lo veo con mis ojos de llamas he visto tu amor tu fe tu servicio y tu paciencia con perseverancia y veo tu constancia tu constante mejoría en todas estas cosas así que para aquellos que nos podemos identificar con eso podemos estar satisfechos de que él no ha dado caso omiso a nuestra perseverancia y nuestra constancia pero luego el versículo 20 dice pero tengo una queja en tu contra permites que esa mujer esa Jezabel que se llama a sí mismo profetiza lleve a mis siervos por mal camino ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos yo quiero clarificar algo esta palabra es para aquellas personas quienes han creído en su corazón que Jesús es su Señor y Salvador y por ende ahora son iglesia de Cristo esta es una palabra para los hijos y siervos de Cristo y le dice tu hijo siervo quien ya te ha dado tu vida quien ya has prometido ser y vivir en santidad has dado cabida a tu oído a Jezabel y te has ido por mal camino y has aprendido a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos o sea que es eso alimentos ofrecidos a ídolos le has dado parte en tu cuerpo en tu vida en tu espíritu a la idolatría Dios muestra un conocimiento del corazón del que trata de seducir a otro a ser mal tanto como la persona que hace mal como el que seduce a ser mal hoy es las personas que hoy Dios está hablando y está diciendo están cayendo en este pecado y esto es lo que tengo contra ti hay inmoralidad la inmoralidad sexual siempre hiere a alguien dicen nosotros somos novios cuál es el problema la inmoralidad sexual siempre hiere a alguien en las maneras más simples y más comunes lo vemos en las parejas que no están casadas no están casadas que han en pecado sexual y creen que no le hacen harm a nadie que no le hacen daño a nadie pero el problema es que el daño se lo hacen a sí mismo la palabra dice que en el momento del aso sexual eres uno con esa persona no solamente físico es espiritual es emocional y al haber un rupture al haber esa separación porque no hay una unidad espiritual con el matrimonio tu espíritu y tu alma están siendo heridos por eso es que después de tener intimidad sexual con tu pareja que no estás casado con ellos la mujer siempre dice que se vuelve clingy que ahora están encima del hombre siempre porque hubo una conexión espiritual y emocional que no fue debida y ahora no tienen donde poner ese deseo por la persona y para overcompensate por ese deseo de estar con ellos se vuelven intensos con la persona y por eso es que entonces el hombre después de esa intensidad se abre o viceversa el hombre se vuelve clingy la mujer lo abre pero la inmoralidad sexual hiere a la persona que lo hace la persona con quien lo hace y las personas que están a su alrededor en el matrimonio no hay que explicarlo mucho la inmoralidad sexual con otra persona fuera de tu matrimonio sabemos y entendemos que va a herir tu matrimonio a tu pareja a tus hijos no solamente emocional o física también pueden haber enfermedades etcétera pero la inmoralidad sexual siempre trae daño a alguien y ese es el daño que trae ese espíritu de Jezabel Judas capítulo 1 versículo 4 dice les digo les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios que la maravillosa gracia de Dios the huge grace of God nos permite llevar una vida inmoral pero porque Dios me perdona yo puedo hacer lo que me da la gana Dios me va a perdonar esto es lo que un falso profeta hace adentro de una iglesia y por eso es que la característica de Jesús remarcada para esta iglesia son los ojos de llama porque dice estás viendo lo malo como bueno te han enseñado a ver lo malo como bueno que puedes hacer estas cosas y no van a haber repercusiones seguimos leyendo el versículo 4 dice la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo pues han negado a Jesucristo nuestro único dueño y Señor él dice y después de este versículo comienza a dar ejemplos de gente en la Biblia que hizo esto o de entidades porque digo entidades porque justo después de esto en el versículo 6 dice hablando de los ángeles que existían y estaban con él en el cielo les dice no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les dio los ángeles aún los ángeles recibieron la consecuencia de salirse del límite de autoridad que Dios les había dado y luego recuerda de la historia de Sodoma y Gomorra que estaban esas ciudades estaban llenas de inmoralidad sexual y Dios las arrasó completamente el falso profeta se burla de la autoridad si tú te has burlado de la autoridad que Dios ha puesto sobre ti tu esposo tus pastores tus líderes tus padres tus autoridades gubernamentales si te has burlado de las autoridades que Dios ha puesto en tu vida te has convertido tú mismo tú mismo en un falso profeta el versículo 8 dice de la misma manera estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños llevan una vida inmoral desafían la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales eso es lo que es un falso profeta y la palabra de esta iglesia es que hay falsos profetas infiltrados en todas las partes de nuestra congregación entera como miembro de Life Church y en ti en ti individualmente tus amistades tus colegas adentro de esas personas hay falsos profetas y hay de aquel que se ha vuelto falso profeta que se burla de las autoridades y que caen inmoralidad sexual regresamos a Apocalipsis capítulo 2 versículo 21 dice le di tiempo para que se arrepintieran pero ella no quiere abandonar su inmoralidad de quien habla de Jezabel dice yo le di tiempo para que se arrepintiera yo le di todos los chances posibles bajo el sol pero ella no quería no tenía ningún deseo de dejar su inmoralidad versículo 22 dice por lo tanto la arrojé en una cama de sufrimiento en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella que significa arrepentirse significa cambiar tu actitud significa dejar de hacer lo que uno quiere para hacer la voluntad de Dios significa abandonar el pecado significa dejar atrás la vida pasada si hay arrepentimiento si hay arrepentimiento entonces la grasa de Dios viene y limpia el camino de nosotros inclusive nos puede obviar ciertas consecuencias bajo su perfecta voluntad como él lo quiere hacer pero sin el arrepentimiento esa gracia no aplica Jezabel tenía cero deseo de arrepentirse y eso es lo que mira Jesús esos son los ojos de llama él tú puedes decir Dios perdóname mil veces pero si tu corazón no es real a Dios no lo puedes engañar él tiene ojos de llama que mira tu real intención y mira a ver si tu corazón es arrogante la paga de el pecado es sufrimiento pero él otorga misericordia por un tiempo y después de que él te dio el chance de arrepentirte entonces ya él quita su gracia haz lo que tú quieras cae en tu cama de sufrimiento ya yo no puedo hacer más nada versículo 23 dice heriré de muerte a sus hijos entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca mira antes de la falta de arrepentimiento no nos da lo que merecemos porque gracia es lo que nos da sin merecer pero después de que le damos caso omiso a su oportunidad de arrepentimiento nos da lo que merecemos o sea todas las consecuencias que deberíamos tener por las cosas que hemos hecho las vamos a recibir porque ya ahí no hay gracia ya ahí no hay gracia la gracia nos la da cuando hay arrepentimiento y mira que dice heriré de muerte a sus hijos a veces no creemos que la vida que la biblia es real y literal porque la podemos interpretar de varias maneras pero yo he visto ocasiones en la que literalmente por caso por inmoralidad sexual fallece alguien aún fallece un hijo bíblicamente a David le quita se le muere el hijo y mira que David cae en fornicación por salirse de la autoridad que Dios le había dado como rey y por su autoridad como rey manda al esposo de la mujer a la guerra o sea se salió de los límites de autoridad que Dios le había dado cayó en pecado sexual con alguien y queda esa persona embarazada y ese hijo muere por esa inmoralidad sexual que vino a causa de él perversar la autoridad que Dios le había dado salirse afuera de esos límites y luego el versículo 24 dice pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en tía tira los que no han seguido esa falsa enseñanza esas verdades más profundas como ellos le llaman que en realidad son profundidades de Satanás no les pediré nada más mira lo que dice Dios si tú te has mantenido fiel a mi palabra no tienes más nada que hacer descansa tú estás siendo fiel a la vez estás dando lealtad a otra cosa cuando Dios está diciendo ¿por qué estás ansioso por tantas cosas? si tú estás siendo fiel ¿por qué estás ansioso? ¿por qué estás frustrado? ¿por qué te sientes que no hay salida? cuando tú en realidad le estás siendo fiel a mi palabra yo no te estoy pidiendo más a ti tú y como lo que estás haciendo es suficiente tu gracia ya está con mi gracia ya está contigo es la palabra que tiene Dios hoy amén la perseverancia es el lema de hoy tenemos que permanecer fiel a la palabra de Dios a su llamado a nuestra vida capítulo 3 versículo 11 dice yo vengo pronto aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona y la reemplice por otra aférrate a la lealtad conmigo que yo seré tu corona a la lealtad a la lealtad a la lealtad Gracias por ver el video